El contrato de Aurodomo El contrato de Aurodomo se venía gestionando para su aprobación con los congresistas Y en este caso llegó, estaba la parte del Senado Y hay una relación directa entre la animosidad del presidente Abinader contra Farideh Raful Ahí, en el tema Aurodomo Aurodomo fue una, una, una Porque hay varias razones que aquí le hemos dado de por qué Farideh Raful Entra en desgracia con Luis Abinader Pero Aurodomo, todo indica que también fue una, digamos, la cereza del pastel De esa discordia, de esa animosidad del presidente hacia la senadora del Distrito Nacional, la vigente Porque, a ver, no es fácil defender y por supuesto aprobar este préstamo Porque realmente tiene muchos vicios y parece ser pensado para el fraude Está pensado para ser fraudulento, por lo tanto, si se analiza, podría tener consecuencias penales Claro, un préstamo disfrazado de renovación de contrato Exacto, un préstamo, un avance disfrazado de renovación, un avance Dios no es decir préstamo, un avance disfrazado de renovación de contrato Entonces, eso está pensado para... ¿Un préstamo? ¿Cómo un préstamo? Sí, sí, yo digo préstamo Pero, verdad, porque dicen renovación para que, verdad, para que ahorita no, no Los perremeístas ahí, no caigan aquí y empiecen a hablar disparate Pero bueno, el punto es que yo tuve una conversación con una persona que trabajó en el equipo de Farideh Raful Trabajó porque ya renunció, una persona que yo respeto, quiero muchísimo Y por algunas desavenencias que tuvo con el equipo de Farideh Raful Y algunas cosas con las que él no estaba de acuerdo Claro, yo dije él, no puedo decir su nombre Ella, ella Ella, que no estaba de acuerdo, pues lamentablemente tuvo que dejar el equipo Pero siempre diciéndome que Farideh Raful, independientemente de que no estaba con las orientaciones políticas que estaba tomando Es una persona... Farideh, Farideh no es ladrona Farideh no roba motor, Farideh no roba tampoco vaina grande Pero está donde se guisa Farideh no roba, mi hermano, Farideh es seria ahí El punto es... Yo ratifico eso que tú dices A lo que digo es que ella no hace eso, pero está donde se guisa ¿No está en la grande liga? Exactamente ¿Está donde se guisa? ¿Tú está en el poder? ¿Y no cómo? ¿Cómo tú está en el poder? No, como pasa en los barrios, por ejemplo En los barrios tú te encuentras con muchas familias, mucha gente, ¿verdad? Que está donde se cuece la delincuencia, donde se venden sustancias, mujeres en atracos, pero hay una gente que no entra nada de eso, lo ve Exactamente Balaguer tampoco robaba motor Se paraba en la pola de su despacho la corrupción Esa fue la misión más descarada de corrupción del gobierno Bueno, respecto al contrato, el tema del trans con Latam, recuerda que Abinader dijo algo parecido al presidente de Balaguer Porque él dijo, sí, porque él dijo que ellos resuelvan, que ellos resuelvan su vaina, que él no tiene que ver con eso No, pero mira, yo te voy a hablar No, 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 pero la frase, y la frase del difunto Pérez, que pasé por el lodo sin mancharme Yo creo que se superó a la de Balaguer, porque tiene más poesía, tiene más poesía Claro, y lo vio más de cerca Y no me manché Lo vio más de cerca, lo vio más de cerca Está bien, está bien, oye, para ustedes también Bueno, bueno, vamos a la primicia Pero para mí, pero para mí, pero para mí, para mí La de Balaguer es más contundente porque el presidente de la república, que es el jefe Está diciendo que él sabe que de ahí para abajo todo el mundo roba Muy bien O sea, no es lo mismo que tú digas, yo, dentro de lo que roban, estoy manejándome sin eso Llame, que es más o menos lo mismo que Faride Faride no lo ha dicho, pero lo mismo que ya está Muy bien Y aquí es donde se roba, pero no me manchado Ahora, el jefe, el que puede permitir o no que se roba Te dice, de ahí para allá roban Muy bien, Mario O sea, que lo está permitiendo Y no solamente que lo está reconociendo Que yo permito que robo el de ahí para abajo Pero yo no robo Por todo el que trabaja conmigo de ahí para abajo, roba Seguimos con la primicia Miren, señores, hay una serie de De búsqueda de financiamientos Que está incurriendo el gobierno Que son non santos Y Faride Raful y su equipo Y sobre todo su padre Don Tony Raful Un legendario dirigente PRDista Slash PRMEista Lo sabe muy bien Por ahí hay un tema Que lo vamos a comentar después No sé si puede estar con nosotros O si no Lo vamos a replicar Que tiene José Martínez Brito En cuanto a un financiamiento Que se está buscando Escandaloso Para la campaña del gobierno Vamos a invitarlo Que nosotros detalles En caso de que eso ¿Verdad? De que eso sea cierto Y yo A José Martínez Brito Le creo Porque cuando él dice algo Generalmente está fundamentado Pues De eso vamos a hablarle En otra ocasión Pero Uno de los financiamientos Que no parecen No parecen ser éticos Para decirlo Para decirlo más bonito Es este tema De la renovación de Aerodom Y como decía Venía meses De antelación Estuvieron preparándose Ver cómo En qué momento Se iba a lanzar No iba a ser ahora Señores O sea No iba a ser No iba a ser ahora Ni iba a ser de esa forma Sobre todo ¿Y por qué tiene La entrada El tema de Farideh Raful Aquí? ¿Cuál es la razón De ser? Bueno Sencillamente Farideh Raful Estando ya Enlodada Con el tema De la De la muda De que se da Que quedaba callada Ante los préstamos Que encabezaba La comisión del senado En cuanto al tema De los préstamos Recordemos también El barrilito Que en principio Bueno Que no lo Que lo estaba cogiendo El barrilito Pero ella justificó Muy bien las acciones Luego Luego dejó de recibir Por presiones De De la gente Supuestamente Bueno Farideh venía Con una Con una trayectoria Complicada Y Días Antes Del ofrecimiento Que le hicieron A Farideh De que se desmontara De la candidatura Pues Tony Raful Habló Personalmente Con el presidente Abinader Y le dijo Y le dijo Que por favor No llevara A Farideh A ese tema De tener que votar A favor De ese préstamo Porque eso De Aerodón De Aerodón De ese préstamo De esa renovación De Aerodón Porque eso La iba A complicar Mucho más Y lo de la versión De que Le puso la opción De que El propio Tony Raful Le puso la opción Al presidente De que Farideh Se ausentara Ese día Él buscó Toda la forma Toda la forma De Que ella no saliera Manchada ahí Y que se aprobara El préstamo Trató de buscar Eso De que ella Se ausentara E incluso Buscar la forma De ella votar En contra del préstamo Porque la opción Inicial era Votar en contra Del préstamo Eso no le iba a acercar El presidente Y ese el presidente Dijo No No lo podemos Aceptar Y más Farideh Raful Que Llegó ahí Con el capital De la De la dignidad Y de la lucha Contra la corrupción Eso iba a ser Contraproducente La compañera Sería un mensaje De que El contrato Tiene Claro Exactamente Entonces El Don Tony Raful Le puso Mira Que se ausente Iba a ser Canalla Como quiera Pero Que se ausentara Que Digamos De alguna forma Hiciera el quórum Para que el préstamo Se aprobase El presidente Si ya faltaba Había quórum Como quiera Digo Que hubiese quórum Pero Resguardando Un poco Se enfermó Se enfermó Cualquier cosa Se enfermó A menos que le hagan un tiro En un pie No hay forma Resguardando 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 Un poco eso Y El presidente Veinader dijo que no Que ella tenía que formar Parte Claro De esta comisión Tenía que aprobar Eso íntegramente Y que iba a ser En primera lectura Pero claro Tal cual pasó En la Cámara De Diputados Eso produjo Una discusión No una discusión Usted sabe Don Tony Raful Es poeta Don Tony Raful Es un hombre decente No fue una discusión No es un Un coño Un coño De Un coño De Don Tony Raful No Tú no vas a escuchar Un coño MMG No No Ni MMG Ni nada Maldita seas No Maldita seas La discusión La discusión se dio De una De otra manera El punto es que Eso Y es fácil Con un hijo Se te va los poetas No 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 Es con el presidente Papá No importa No es con el presidente Papá El presidente Papá Don Tony Don Tony Conoce los códigos Don Tony Conoce los códigos Recuerda que Te estoy diciendo Eso fue anterior Anterior Al ofrecimiento De una cartera Para que suelte Que ella fuñe demasiado Porque ella dijo Que ella vio coger Su ministerio de la mujer Y salía ahí Para que suelte Hubiera todo tu problema Y hubiese hablado Al lado un poquito Bueno Bueno Hubiese reivindicado Un poquito Políticamente Hablando su imagen Aunque no comunicacionalmente Porque ella tiene El daño que ya tiene Y salirse de ahí De la candelada Después de todo el daño Que tiene Sería una admisión ¿Verdad? Y Cedir Ante la presión Del presidente Que no la quiera Ahí como candidato Por la razón Que tú entiendas Ahora bien El hecho de que El presidente Le obligara A apoyar Esa renegociación Es como Como una Estrategia De ¿Cómo hago el cien mil? Sin que se Suene ofensivo Como del Del jefe De un jefe De un coro De lo que sea ¿Verdad? Cuando tú quieras Hacer una Una fechorita Supongamos entre amigos Entre panas Tú vas a venir A bebertele El vino a tu papá Son panas Seis panas O sea cuando tú Coges la botella de vino ¿Qué tú haces? Tú le sirves a todo Que estaba ahí Nos la robamos tú y yo La botella de vino ¿Verdad? Pero está Maracayo A Neudi Y el Charro A Neudi Cobarde Venga Beba No que yo no bebo De ese un trago De ese un trago Porque aquí Vamos a beber todo Aquí vamos a beber todo Porque estamos todos implicados No eso fue Maracayo y Edwin Yo no le puse la mano Usted bebió Y está grabado ahí Entonces es como Un involucramiento ¿Verdad? Para que no Venga después A querer utilizar Porque imagínate tú Que pase lo peor Para el PRM Y es que te Prétame el plote Por lo malo Por lo negativo Que el presidente Pierda la reelección Que de fuera Y vienen los ataques A la reelección Si ella no hubiese votado Si ella no está Y ella dice No, yo no participo en eso Porque yo sabía Que eso estaba mal ¿Verdad? Y eso es una posibilidad Entonces ahora Ella no puede hacer eso Ahora todos los que están ahí Que votaron Tienen la obligación De defender eso Porque votaron Eso como está Ramón Alburquerque Haciendo Alburquerque Defendiendo a Herodón Porque él aprobó En el 99 ¿Qué hace Milagro? Mutis Milagro es otra Muda ¿Verdad? Concierto La diferencia La gran diferencia Entre Doña Milagros Y Faride Es que Milagros Tiene más peso De respeto Entonces Ninguno O sea Ninguno de los comunicadores Detalle ¿Verdad? Se ha atrevido A cuestionar Doña Milagros Fuertemente Por hacer Mutis Con eso Ni con ella Ni en el caso Del Ministro de Educación Y tal Con Faride Le entran ¿No es esto? ¿Me entiendes? Entonces los únicos Que han mencionado Esto y le han sacado En cara a esto De Doña Milagros Son los comunicadores De la nueva relación Nosotros de Freco Pero los comunicadores De antaño No se atreven Porque todavía El respeto A la imagen De Doña Milagros A lo que ella ha sido Históricamente Los frena Pero ellos son Cónsulos en la cosa Cónchale Apoyar este gobierno De alguna forma Le ha Le ha puesto La vida incómoda A Doña Milagros Vamos a ver Cuando llegue Esta propuesta De renovación Del contrato De Arodón Al Senado De la República La La actitud De Faride La jodía A votar con la doma Tiene que estar Muy nerviosa En estos días Es la prueba de fuego ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que yo hiciera? Estratégicamente Si fuera ella O le aconsejo Atención Faride Vota en contra de esa imagen Y convítete en la Faride Antaño Porque como quiera Tú no vas a ser la candidata Vas a ser Guillermo Asúmelo Con valor Y la primera Revuelta Hacela ahora Ahí A menos que ya No Es que eso es lo que Es que eso es lo único Es una vagabundería ¡Pam! Eso es lo único que ella puede hacer Ahora bien Tiene que estar preparada Por eso yo que En este sentido Está presa Lo que viene es Que votaste en contra De ese préstamo Y lo hiciste Por apetencias Personales Por apetencias Puramente Por apetencias ¿El votar en contra? Sí ¿El votar en contra? ¿Y votar a favor? No Pero lo que quiero decir Lo que quiero decir Mario Que del litoral perremeísta Del litoral oficialista Que es que tiene Los cuartos ahora mismo En el poder Y es que tiene los medios Para poder desacreditarte Como lo puede hacer Y bien lo sabemos Eso es lo que va a vender Pues lo que va a venir es Ah ahora tú votaste En contra de esto Pero porque no te dimos La candidatura No porque ella se metió Al sol por eso Y en el sol La están apoyando Comunicacionalmente Ven para acá Ponte como comunicadora Para que tú de tu versión Todos los días Es un apoyo Incuantificable Es un apoyo Incuantificable Por un lado Pero recuerda Que en tiempos de guerra La cosa es extrema Inclusive en los medios De comunicación Por supuesto En los medios de comunicación Eso es así Señores Este es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Darle me gusta Por supuesto Tienen que darle me gusta Para potenciar Nuestro contenido Y que nos vean Todavía más Comentar Activar campanita Y todo eso